Me acaba de tomar la llamada Tatiana Cloutier, la nueva secretaria de Economía. Tatiana, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muchas felicidades, Tatiana. Qué gusto saludarte. Muy buenos días, Nacho. Pues aquí estamos en un tránsito, por llamarlo de alguna manera. Estás en la transición. Así es. Entonces, tenemos que actuar en esa... Sigue siendo la diputada de Morena, vicecoordinadora del Grupo Parlamentario. Tatiana, ¿cuándo tomarías posesión como secretaria de Economía? ¿Cuándo estarías ya en la oficina despachando, diputada? Pues mira, estamos ahorita platicando. Ayer me tocó platicar muy amablemente con Graciela. Estuvimos viendo tiempos y luego también los tiempos propiamente de los cambios donde yo hago la solicitud para pedir licencia y donde se da el nombramiento. Entonces, yo creo que toma unos días este proceso y tendremos novedades de los detalles en unos días más. Todavía estamos en el puesto como legisladora. Ahorita en un rato más habré de estar ahí en Cámara de Diputados votando, atendiendo las cosas y dando una rueda de prensa para hacer las precisiones de los detalles de estas preguntas y de algunas otras. Muy bien. ¿Cómo te fue la reunión con Graciela Márquez, Tatiana? Fue una llamada telefónica. Graciela es encantadora y siempre desde campaña estuvimos trabajando de la mano con ella. Me explicó lo que estaba pendiente. Me dijo que habríamos de tener una reunión para ver los asuntos que quedan pendientes, cómo cerraría el año fiscal. Ella, los dos temas que tienen pendientes en la mesa ahorita con respecto a negociaciones con Avia y con Inglaterra. Y fue como una llamada telefónica para decir, sentemos agenda. Ya pusimos de acuerdo a la gente de ella y a la mía para tener ya una reunión más a detalle. Y estamos como a días de poder cerrar este proceso y poder compartirnos la información que tenemos pendiente en los dos lados, las preguntas, las dudas y todo lo demás. Muy bien. Diputada, ¿por qué a esa secretaría? ¿Por qué a la Secretaría de Economía? ¿Por qué Tatiana Cloutier a la Secretaría de Economía? Bueno, aquí debo decir más que evidentemente el presidente hace una invitación. Habría que preguntar en términos qué vio el presidente, pero puedo decirte qué ve Tatiana. Por favor. Creo que sí, creo que una de las cosas fundamentales es cómo y esto no quiere decir que cada persona tenemos un sello, cada persona podemos aportar ciertas cosas y yo creo que lo que yo aportaría aquí es la posibilidad de crear un vínculo, de escuchar, de poder cerrar pinzas y con un equipo técnico. Repito, no es que no esté esto, simplemente lo que Tatiana puede aportar. Conozco la vida empresarial, crecí en ella, conozco la vida social, he sido capaz de tender puentes entre un paso y en otro, tengo las habilidades políticas y de diálogo para sentarme en una mesa y poder encontrar soluciones. He trabajado en la administración pública, municipal y estatal, como el servicio público le pudiéramos poner de alguna manera por 12 años. He trabajado en la iniciativa privada, he tenido negocios particulares o propios. Entonces, creo que es una combinación de quien vive la situación de poder servir, de poder encontrar las reglas y los descentrales para poder que la gente pueda tener un empleo, tener un ser empleador. Y por otro lado, sobre todo, he padecido la problemática que se vive o la angustia que vive quien genera empleos cuando las cosas no caminan con la rapidez que deben caminar, cuando se tienen problemas. Entonces, creo que puedo tender puentes de una forma extraordinaria. Creo que conozco los dos mundos y creo que podemos hacer cosas para destrabar algunos asuntos que pueden estar ahí atorados. Atorados. Sí, justo mis últimas dos preguntas, justo mis últimas dos preguntas, vicecoordinadora, tienen que ver con este punto. A ver, si quieres nada más para terminar estas cosas que a lo mejor hemos visto atoradas en los últimos meses, más bien en negociaciones tensas con el gobierno federal. Sí, yo creo que eso es. Es eso, negociaciones con la iniciativa privada. Digamos, ¿qué señales has recibido en estas horas? ¿Cuál es tu estrategia con la iniciativa privada, con miras a lo que viene, Tatiana? A ver, yo creo que una de las cosas importantes y las que hemos recibido como comentarios es como requieren ser, como escuchar la problemática que se vive. Y esto es bien importante. No estamos hablando de una empresa en particular, sino decir cuáles son las situaciones en las que se sienten con dificultades, con algunas trabas. Y a veces son cosas muy simples y la tarea a lo largo de la vida pública, o como decimos, las normas, las reglas, los procedimientos, a veces se pueden ir simplificando sin violentar el cumplimiento de los mismos, pero puede ir uno buscando mecanismos para agilizar cosas y que en una situación tan compleja mundialmente como que la misma que vive el país, con la pandemia, podamos acelerar procesos para generación de empleos. Ok. Y finalmente, Tatiana, ayer, no sé si lo notaste, quiero tu impresión, a muchos les salían el machote, iba a decir el machito, pero el machote que llevan dentro, como diciendo, es que cómo, es que no nada más por ser mujeres, las tienen que estar nombrando, al contrario, tienen que demostrar si tienen la capacidad, si están calificadas. A ver, nosotros aquí lo dijimos ayer, lo repetí hoy abriendo el programa, es importante que las mujeres en las posiciones ejecutivas de toma de decisiones estén, porque llevan siglos sin tomar decisiones del futuro de sus países y del futuro de este planeta. La evaluación sobre el desempeño, la evaluación sobre las capacidades, pues tiene que venir después, por supuesto, tiene que existir esa evaluación. Pero, ¿qué importante es el anuncio de las cinco? A ver, dime, dime, dime. A ver, fíjate, Nacho, sí, y por otro lado, si lo veo, yo capto esta parte que no por ser mujer se te va a dar un puesto, ni mucho menos. De acuerdo. Esto es fundamental que lo captemos. De acuerdo. Pero si es la parte o el escrutinio que se le hace a una mujer, normalmente puede ser mayor que el escrutinio que se le hace a un varón. El solo hecho de ser varón, se piensa que ya automáticamente viene la palomita del perfil. Y vamos a ver esto. Yo creo que antes muchos de los opinadores a lo mejor no conocen la trayectoria, o sea, qué conocen de una o de otra o de la otra, ¿no? Se opina a la ligera y no se opina con el recorrido. Yo te digo, yo tengo 56 años, no empecé a trabajar ayer, que esta es una de las cosas importantes. Y como te digo, trabajé ocho años en la Administración Pública Municipal, trabajé cuatro años en la Administración Pública Estatal, he sido legisladora en dos ocasiones, he trabajado en la vida de la sociedad civil, he trabajado en la vida de la empresa privada. O sea, no es así como que de repente llegas. Y los logros de muchas de las cosas que he realizado están ahí. Puedo pensar que de igual manera, o estoy segura que de igual manera de las otras nombradas. Es muy fácil simplemente salir y también el Twitter es como el bote pronto, ¿no? Lo primero que se me viene a la mente. Y también hay que ver de alguna manera que hay quienes buscan o siguen buscando toda una narrativa para decir ABCDFG y en la narrativa se llevan a estas cinco mujeres. Claro, claro, totalmente. Seguramente lo veremos. Ayer vi, por el contrario, muchas perspectivas interesantes, ¿no? El planteamiento que haría la próxima secretaria de Economía sobre la economía de las mujeres. Entiendo que son muchas instituciones, muchas secretarías, las involucradas que tendrían que trabajar por las mujeres, la economía o las economías de las mujeres, muchas instituciones del Estado. En fin, ojalá, Tatiana, que eso sea parte de tu agente. Estoy seguro que lo será pensando en las mujeres de este país y en la economía de las mujeres de este país. Sí, déjame más decirte algo. Las actividades económicas. Sí, fíjate que nomás valdría la pena. Hay una página ahorita o en la propia Secretaría de Economía, hay un programa ya destinado a mujeres, muy interesante. Graciela lo sacó, no sé, hace tres semanas. Y ahí está disponible. Creo que lo que ha faltado a lo mejor es o comunicación o difusión o también escuchar estas partes. Pero acaba de hacer un trabajo extraordinario en esa vertiente con respecto a mujeres. Muy bien, vicecoordinadora, muchas gracias. Te mando muchas felicitaciones. Mucha suerte. Ojalá te vaya bien porque si te va bien a ti, aunque se escuche trillado esto y sobadas estas frases, pues le va bien a todos. Entonces, ojalá ya sí sea vicecoordinadora, Tatiana. Gracias y estamos en comunicación. Buen día. Buen día. Gracias.